Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos salvados y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor salvos somos por su misericordia y su pasión las heridas de tu frente venza mi mente la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón que las llagas de tus pies guíen los míos que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te lo suplico escúchame solo amargura encuentro en mi ser solo pecado todo es tuyo Señor yo te lo ofrezco tomado en tus manos de ti espero tu bondad liberación y sanidad caridad y amor a mi hermano y santidad las heridas de tu frente venza mi mente la herida de tu costado me brinde un nuevo corazón que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te lo suplico escúchame Padre yo te lo suplico escúchame